Nos encontramos con Elías Taborda, bueno, se lo pregunto también, creo... Practican mucho, pero ya se abusaron esta noche, la verdad, bueno, una gran victoria, nada más y nada menos que frente al Ateneo para agarrar nuevamente confianza después de la derrota con el Centenario, bueno, ventaja de 30, bueno, en primer lugar, buenas noches, ¿cómo te va Elías? Buenas noches, sí, la verdad es que gracias a Dios se nos abrió el aro y veníamos con partidos trabados donde no nos podíamos terminar de resolver y bueno, gracias al equipo donde creo que todos tuvieron fin en el ataque y se nos abrió el aro y bueno, pudimos cerrar bien el juego y gracias a Dios podemos llegar a un último cuarto más relajado y no tan sufrido como venimos los otros dos partidos anteriores. Desde el tercero en adelante no le dieron respiro al Ateneo, cuando intentaba siempre con triple, con doble, rápidamente contestaban una amplia, amplia ventaja, ¿qué les pide su nuevo técnico Manu a la hora de jugar? Sí, sí, eso yo creo que mucho mérito del profe porque lo hablamos durante la semana y lo hablamos ahora en el vestuario que no podemos salir más al tercer cuarto relajado como no supo pasar en los partidos anteriores y bueno, eso fue la agresividad de partir, que empiece de la defensa y partir al ataque para que fluya más el juego, digamos. Me veo que los muchachos ya del vestuario te gritan pero no se venían y van allá a venir a hablar, ya la vamos a invitar seguramente. Bueno Elía, ¿a quién dedicamos esta victoria? Primero que todo al equipo y más que todo también a mi hermana que se ha agresado hoy y no pude venir, así que, bueno, un saludo para mi hermana, ya de paso. Le regalamos la victoria. Dale, sí. Muchas gracias. Chao.